¡Pues vámonos para que no nos descubran! ¡Vamos más rápido que tú! ¡Nuestra amistad por siempre tú tendrás! ¡Hola amigos! Yo soy Francesca, me gusta bailar, maquillarme y verme bien Yo soy Ángela, me encanta estudiar Soy muy ordenada, conmigo aprenderás Mía, suave y yo dicen que como mucho Siempre que juego con Ángela y Francesca ¡Nos divertimos con mis aventuras! A ver Ángela, no estoy entendiendo nada Vinimos aquí al parque, pero Pero estas cosas de la escuela Como, como, como para qué, Serena ¿Por qué tenemos que jugar? Pues en el parque vamos a hacer tareas ¡Tareas! Yo soy un árbol, así que... Yo también, yo soy invisible Yo no te puedo ayudar por tu tarea Porque yo no le sé Bueno, sí le sé Pero no tengo ganas No, no, no Las ganas te las puedo dar Bueno, como quieras Cómprala Pero lo que hacemos aquí no se supone que mejore la casa Porque mi tarea se trata de algo rural, algo así No, no Miren, soy un árbol ¡Ay, mía! Sí te podemos ver ¡Oh, no! O puede ayudarme para la tarea Lo puedo hacer así bien grandote ¡Ay, no! ¿Sabes qué? Vámonos Yo no tengo ganas de escuchar a Ángela Vamos con el gato Sí, mejor vámonos Las voy a obligar a hacer tarea ¡No! Ay, amigos, ¿qué creen? Me acabo de encontrar un gatito aquí en el parque Pero como que está asustado ¿De quién podría ser? ¡Ay! ¡Ángela! ¡Hola! ¡Compañero! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? Oye, ¿qué haces aquí? ¡Ay, se me fue el gatito! Bueno, bueno, no importa Eso es lo de mí No, no importa Te quiero contar Lo que pasa es que me acabo de encontrar un gatito aquí en el parque ¿No es tuyo? No, no, no Yo me enfoco en algo más importante Ay, Ángela, qué mala Ayúdame a encontrar el dueño del gatito que anda por aquí en el parque Mira, ya sé Ayudo mutuo Tú me ayudas, yo te ayudo Ok Pero me vas a imprimir mil papeles buscando el dueño del gatito, ¿ok? ¿Mil? Mil, porque hay que ir por toda la colonia Y hay que ir al centro y por todos lados A veces al centro de dinero Pero bueno, no importa Mira, adivina lo que tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? Son planos ¿Qué es eso? ¿No sabes qué son planos? Haz de cuenta que son estructuras básicas que vienen en una hoja grandota como una tipo cartulina Donde pones medidas con una regla y puedes hacer las líneas cuadradas Y luego calculas el perímetro, la área y luego los perímetros son nada más o las líneas Las vas a sumar Ay, no, Ángela No, no, no ¿Y qué quieres que te ayude yo a eso? Me vas a ayudar a hacer planos Porque eso es la tarea Es una maqueta O sea, tú cuando seas grande Oye, ¿vas a ser arquitecta o algo así? Sí, voy a ser arquitecta Ay, ¿y a poco vas a construir casas y edificios? Para eso me vas a ayudar ¿Y hoteles y todo? Sí, esa soy yo Ay, yo soy bien malo para eso Pero mira, puedo hacer el intento Sí, bueno, pues ahí veremos cómo le vas a hacer porque ya nos vamos Bueno, vamos, carga esto tú y yo me llevo esto Ah, o sea, aparte de que le voy a ayudar a hacer la tarea, tengo que cargarle las cosas Ay, no, por eso Sanchezca siempre se queja de ella Bueno, y como te decía Ah, espérame ¿Y eso para qué es? Pues para que lo cargue para el trabajo Ay, Ángela Ay, no, es una mina de oro aquí A ver, ¿cuándo? ¿Y eso para qué, Ángela? No sé, nos puede servir Oye, mejor otro día te ayudo No, es para mañana, es mi trabajo final, es súper importante Bueno, ¿y Francesca que no te iba a ayudar? Ah, no, eres mejor todo que ella Vente, vente Sí, o sea, pero es que te estoy cargando todo Ay, mía, ¿qué fue eso de que vamos a hacer la tarea aquí en el parque? ¿Aquí es para fugas? Sí, es cierto Francesca, se me ocurrió una idea, estás pensando ¿Cuál idea? Pues dejar aquí a Ángela ir con una dona, con una hamburguesa Ay, mía, ¿cómo vamos a dejar aquí a Ángela en el parque? No, mejor vamos nosotros a jugar Estará bien padre que nos encontráramos a Ángela Oigan, oigan Mira, Ángela Hola ¿Qué andas haciendo por aquí tú sola en el parque? No, no estoy sola, ando buscando al compañero, ¿no lo han visto? No, yo no lo he visto Yo sí, en los videos Ay, mía, yo pensé que sí lo habías visto No, déjate que no ¿Dónde estará? Mía ¿Qué? Tengo una idea, ¿y si jugamos con Andy? Sí Oye, Ángela, mientras encontramos al compañero, ¿qué te parece si nosotros jugamos? Ay, bueno, está bien, pero después de jugar, me ayudaron a buscarlo Sí, pero vamos a jugar a la atrapada ¡Tú, tres! ¡Espera! Oye, se me olvidó que andaba con Andy aquí en el parque y ya no la vi Ah, bueno A lo mejor hacemos juegos, ¿verdad? Sí, tal vez estamos juntando Ok, ahorita pues espero y venga, pero ok, ok, ahora sí, vuelven a explicar, por favor Entonces, como le decía aquí, mire, estos números que está viendo aquí son los que estamos sumando Sí, mira, lo vas a poner 40 centímetros para tu izquierda ¿40 centímetros? Sí Ok Para tu izquierda, Ángela ¿Esta es mi izquierda o tu izquierda? Ay, no sé, a lo mejor está alrededor Ok, vas a colocar un edificio ¿Edificio? 20 centímetros después del que ya pusiste Pero sigue la llanta Ay, Ángela, ya me revolvió A ver, compañero Es que te dije que yo apenas estoy aprendiendo Está al revés Con eso me está pasando todo al revés Tenga A ver, sigue, sigue, sigue la fogata La fogata Ok, la fogata la vas a poner en la parte central, Ángela Parte central Sí, porque si no obstruiría la parte de los pasillos Ok Listo Ya terminamos Quedó bien padre, Ángela Chócala Oye, oye, oye Pero, a ver Y luego esto va a ser para tu tarea de mañana Corran, corran Corran Pues te aseguro vas a tocar un pie Compañero, yo lo encontré Usted lo trae ahora Yo lo cargó Yo lo encontré primero Porque yo soy bien inteligente Y yo ya sabía que yo lo había visto A ver, silencio ¿Dónde andabas, Andy? Hasta lo andabas buscando por todo el parque Pues yo también Y terminé encontrándome a Ángela Y mira, hasta le ayudé a hacer la tarea Todo en 50 pesos ¿Pusiste a hacer al compañero la tarea? No, le ayudé y le cobré Son 50 pesos Ay, que si vea, a mí me ayuda Ay, mejor, mira ¿Qué pasa si nosotros jugamos con el compañero? No, 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 no No, a ver, a ver, a ver Silencio No pueden tocar nada de aquí Ni pueden estar aquí Porque nos pueden destruir nuestro... Ay, pero yo quiero jugar con el carrito No, deja ese carrito para mi escapa No, 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 esto tampoco Mira, ¿sabes qué, Ángela? Agarra el proyecto, Rafa Agárralo, agárralo ¿Sabes qué? ¡Un hacha! No, es un hacha No, es una regla Es una regla mía Pero, ¿sabes qué? Ahorita no podemos jugar con ustedes Porque tenemos que ir a que el trabajo que hicimos Vaya y se seque Porque lo pegamos con mucho pegamento Entonces... ¡Qué exagerado! ¡No le va a pasar nada! Ahí, Ángela, sí, está muy bien ahí Sí, ahí, déjalo Ah, bueno, pues entonces nosotros vamos a jugar, ¿verdad? Sí, vamos nosotros a jugar Vamos a dejar al compañero con Ángela Que ya está muy amigo con Ángela Y que los dos son inteligentes Ahí los dejamos con su maqueta ¡Búrlense, búrlense! Pero nosotros somos unos grandes arquitectos Ángela y el compañero Los nuevos arquitectos de todo el mundo ¡Compañero! ¿Cree que así esté bien? ¿Dónde está la sombra? Sí, sí, sí Vente al aire y así se seca Sí, muy bien Porque ahorita ya no tarda en salir el sol Y aquí le va a dar todo el sol Para que se pueda secar nuestro proyecto ¡Ay, sí! Para que quede listo Oye, lo que no me gustó es que Andy y Francesca y Nia se burlaran de nosotros Porque pues como que no nos creen capaz De hacer un proyecto Y la verdad es que sí pudimos Mira, siempre tenemos que tener Pues la ilusión de hacer las cosas Para que nos salgan Sí, aparte a ver si se burlan Cuando nosotros sequemos el 10 Cuando, no, es más Cuando construyamos nuestro primer edificio ¡Oh, nuestra primera casa! Imagínate ¡Ay, estaría quieto! Quiero ver que se burlen esas niñas chifladas Bueno, compañero ¿Qué tal si nos vamos? Sí, mira, vámonos Le picho un agua ahí Ese es el pago nada más El agua Muy bien Vaya, Ángela Te cobré 50 pesos Pero está bien ¡Ay, ya voy primero! Porque yo dije que yo voy Ahora yo voy a contar ¡No, no, no, no! ¡Ves! ¡Ya te caíste! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Ya me asocié mi vestido! ¡No, por tu... ¡Uy! ¡Mira lo que hiciste! ¿Y si yo? ¡Este es el trabajo de... ¡Este es el trabajo de Ángela! Pues fue tu culpa Porque tú me empujaste Me empujaste No, tú te aventaste ¡No es cierto! ¡Tú me empujaste! ¡Yo me caí! ¡No! ¡Pero ahora qué vamos a hacer! ¡Ayúdame a recoger para que no se dé mía! ¡Ven mía! Porque mira lo que pasó ¡Se cayó todo! ¡Déjame les ayudo! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Ya lo mojaron todo! ¡Mía! ¡No! ¡Dame eso! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ya se mojó todo! ¡Los planos! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a pegarlo rápido! ¡Pues rápido! ¡Pégale! ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero no traemos pegamento! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Mir ejercicio! ¡Y si mejor nos vamos! ¡A ver! ¡Pues vámonos para que no nos descubran! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero weña! ¡Vamos a buscar mejor a alguien que nos venda un plano! ¡Ya vámonos! ¡Venga! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Para que nos van a regañar! ¡Ay! ¡Ya arreglé el horno! ¡Ay! ¡Las moscas! ¡El gorrito! ¡Oigan! ¡Y avanza de verdad! ¡Miren! ¡Déjame seco este! ¡Mmm! ¡Lo pongo aquí en el árbol! Mira, justamente aquí me gustaría poner un hotel ¿Un hotel? Pero está muy poquito el espacio, está muy chiquito No, pero de mentirita Ah, ok O sea, podemos hacerlo ahora como de cajas de cartón Oh, sí, ahorita que andamos ahorita con esa ¿Muchas ideas? Sí, muchas ideas Pero ¿sabe qué, compañero? Por el ciento y ciento que ya de estar listo nuestro proyecto Sí Ya pasó mucho tiempo y ya se va a haber secado Bueno, vamos para que ya lo puedas guardar en tu casa Y mañana lo presentes a primera hora en tu escuela Sí, córrenos Ay, amiguito, ya la verdad ni sé cómo iba Creo que el carrito iba aquí así Va a quedar padrísimo Mira, yo creo que... Mira, yo creo que... Mira, yo creo que... Mira, es Mía Y Mía trae... ¡Está mojando! Mía, ¿qué hiciste? Yo no hice nada No, no, no ¿Cómo que no hiciste? Aquí está precisamente la botella Y ya está aquí abierta Mira, Ángela Despegó el carrito Ay, no tanto que nos costó ese Pero si yo no fui Y Mía también despegó el edificio ¡Uuuh! También mojó mi portafolio Era nuevo Pero yo no fui Mira, pero... O sea, tú eres la más chiquita de aquí Y seguramente quisiste jugar con estas cosas Pero esto no era para jugar Era para exponerse mañana Pero les prometo... Era un trabajo de tu hermana Ángela Pero yo no fui La Francesca y Andy No, no van a ser ellas Ni siquiera están aquí Estuvieran aquí arreglando algo Mira, Mía, mejor acepta que fuiste tú Siempre hay que aceptar nuestros errores Para poder que las cosas estén bien No, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver Porque arruinaste mi trabajo Arruinaste mi calificación perfecta Pero yo no fui Mígame, mamá ¿Cómo lo dejaste, Mía? Yo no fui, compañero Le prometo que fue Francesca y Andy Te lo prometo por mi dedito Pero a ver Yo, tu dedito Yo sé que es bien sincero Pero mira, 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 mira Pon la mano así Y la suéltalo Enséñame las manos Mira, tienes las manos llenas de tierra Seguramente estabas jugando aquí, Mía Lo traje de arreglar Compañero Vamos a buscar a Francesca y a Andy Bueno, me parece muy bien Pero mira, primero vamos a buscar a Ángela Para ir todos juntos ¿Qué te parece? Está bien Bueno, mientras, ayúdame a recoger esto Porque no podemos dejar esto aquí tirado en el parque Ay, Andy ¿Para qué te trajiste eso? ¿Se van a dar cuenta? Lo quiero para mi casita Para tu casita Nos van a descubrir luego ¿No ves que ya nos manchamos todas las manos? Traemos todas las manos llenas de rojo ¿Se van a dar cuenta que fue monocetra? Pues sí, pero Ay, Andy Ahora sí Esta Ángela ya no va a querer ser mi prima Por tu culpa Por estar jugando Ya te dije Porque todo fue tu culpa Yo no te aventé ¿Por qué tú me empujaste? No, fue tu culpa Porque tú te trajiste esto Y fue tu Dios para eso Ya, escuchamos Compañ... Compañero, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Como que ustedes van a ser al... Miren, compañero ¡Gállame, gállame! ¡Talquilas, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Talquilas, tranquila, tranquila! ¡Talquilas, tranquila, tranquila! ¡Talquilas, chichas! ¿Qué escucharon? Nosotros estábamos discutiendo Del clima Que está muy fresco ahora ¡No, no, no! ¡Francesca! ¡Ay, es un pájaro! Ya nos contó Mía toda la verdad Y nos dijo que ustedes destruyeron Nuestro proyecto Bueno, el proyecto de Ángela Porque yo te ayudé a hacerlo No fuimos nosotras No, no fuimos nosotras ¿Cómo que no fueron ustedes? No, tranquila, tranquila, tranquila Sí fueron ustedes Porque Mía nos confesó No, a Mía la encontramos ahí Porque ella ya nos contó Que ella estaba tratando de ayudarnos A recuperar nuestro proyecto Pero que Andy se cayó Por culpa de Francesca Porque Francesca la empujó Y se cayó arriba de nuestro proyecto Y destruyó todo Ya ves, Francesca Tú me empujaste Ya ves Bueno, o sea, está bien, compañero Si acepto la culpa Fui yo ¿Y por qué hicieron eso? Fue un accidente, compañero Yo en ningún momento Quise, pues, destruir su trabajo Simplemente que, pues Andy me estaba diciendo Que era más rápido que yo Y pues yo la aventé ¿Tú crees que haya sido un accidente, Ángela? Bueno, ya no importa El proyecto ya está destruido Nada más Lo único que me queda Pues es perdonarlas, ya que Pues sí, claro Pero no, que Francesca Te lo haga de nuevo Oh, tú, Andy, lo puedes hacer de nuevo Ay, pero no fue mi culpa A ver, yo os voy a sugerir algo A ver, no puedes Ya, ya solucionamos el problema Fue un accidente Los accidentes pasan Lo que sí estuvo mal Andy Y pues Francesca también Es que hayan dejado a Mía Es que hayan dejado a Mía como culpable Para que pensáramos que ella había sido Y no lo fue Ella nos trató de ayudar Y pues sobre el accidente Pues las perdonamos Está bien Pero ahora Nos van a tener que ayudar A hacerlo ustedes otra vez Entre todas Sí, no se preocupen Yo ahorita le pido a mi mamá Que me deposite De ya de España unos euros Y yo les pago Para que ya no, no No hace falta depositar Simplemente encontrar cosas Que se puedan reciclar aquí mismo No, no, no Se vas a quedar aquí Hasta que nos terminemos El trabajo de Ángel Andy Mi mamá me va a regañar Si yo tengo aquí Ya, ya Aquí nos vamos a quedar Bueno, ya está bien Todos juntos Juntos vamos a hacer La maqueta de Ángela Para que saque un 10 Y bueno amiguitos Les espero les haya gustado Este vídeo Porque a mí la verdad Me encantó Y muchas gracias A Jorge el compañero Y a Andy Que nos visitaron aquí En nuestro canal Muchas gracias Gracias Francesca Y bueno pues les ayudamos Aquí a hacer todos sus proyectos Y cuando a veces quieran Podemos venir a jugar también aquí Si, muchas gracias Y dígale aquí A todos nuestros amiguitos Donde lo pueden encontrar En Youtube Si, en el canal de los compañeros Todos los lunes Tenemos un vídeo para ustedes Y bueno no se pierdan El vídeo que tenemos también Con Francesca y sus amigos ¿Verdad? Que ya está súper divertido Que algo pasó con una muchacha Que yo no sé cómo se llama Ay, me rompe corazón La historia Ah bueno eso sí es cierto No olvidemos ese vídeo Bueno, los queremos mucho Yo soy Francesca Ángela Yonia El compañero Andy De Francesca Y sus amigos Bye Pero primero vamos a comer No, yo no Vamos a comer Vamos a comer Sí, sí, hambre Y bueno amiguitos Espero que te haya gustado Este vídeo Porque a mí la verdad Me encantó Y recuerda seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Facebook TikTok E Instagram Y denle like Y compartan Los queremos mucho Yo soy Francesca Ángela Y Nia Y esto es Francesca y sus amigos Bye ¡Los queremos! Francesca y sus amigos Están contigo Para hacerte rey Francesca y sus amigos Mil aventuras Que vamos a compartir